Ya llevo dos años y medio luchando para que se haga justicia por mi hijo. Llevé a mi hijo a la clínica internacional CEDES Amborja por un dolor de cabeza y me lo arrebataron. Llevé a mi hijo a la clínica internacional CEDES Amborja por un dolor de cabeza y como no le encontraron ningún diagnóstico, procedimos a llevarlo a la clínica internacional CEDES Amborja, donde realizaron diversos actos negligentes que acabaron con la vida de mi hijo, que tan solo tenía 26 años. Mi hijo gozaba de buena salud, simplemente se enfermó de una tifuidea. Si los médicos hubieran hecho el tratamiento adecuado para mi hijo, a mi hijo lo hubieran salvado. Mi hijo solamente tenía una tifuidea y no tenía cáncer como ellos suponían, lo cual salen todos sus exámenes salen negativos. Acá están las pruebas donde sale negativo para cáncer de mi hijo, pero sí sale el de San Moneda. Pero sin embargo, este doctor Pedro Montes Tévez, sin revisar la historia clínica, lo hizo un examen invasivo, lo cual agravó su salud. El 22 de noviembre él lo realiza. Después de ese examen donde mi hijo ingresa a UCI, pero el 18 ya existía el diagnóstico de tifuidea. Y no era cáncer como ellos suponían. Ellos solamente suponían porque los exámenes de cáncer salen negativos. El trato fue pésimo. Lo encontré lleno de ampollas, como que le hubiera caído un balde de agua, lleno de moretones. Y cuando yo pedí hablar con el médico tratante, que era el Pedro Larrea Lúcar, de la Clínica Internacional C de San Borja, no dio la cara. Y cuando mi hijo fallece a las 9 de la noche, nadie dio la cara. Ni el médico tratante, ni el director médico. Y se olvidaron que mi hijo es un ser humano, no era un objeto. Yo quiero que se haga justicia y que los responsables sean procesados de acuerdo a ley. Ya llevo dos años y medio luchando para que se haga justicia por mi hijo. Durante las investigaciones preliminar, ha habido muchas trabas, incluso de medicina legal, tanto de la Fiscalía de San Borja. Encuentro muchas trabas. Señores autoridades, mi hijo tenía mucho que dar por su país. Era un profesional. Mi hijo, lo que más me duele, y me siento la impotencia, mi hijo no vivió su infancia, no vivió su juventud. Él se dedicó a trabajar y a estudiar para salir adelante. Y no es justo que me lo arrebaten de esa manera por unos negligentes médicos, que mi hijo va, ellos están para salvar vidas y que no las compliquen. Sé que mi hijo, ah, ya no me lo van a devolver, pero por favor, que ya no sigan existiendo más negligencias médicas. Hermanos peruanos, les pido, no sean indiferentes con el caso de mi hijo, ayúdenme a hacer justicia. Esta vez es mío, mañana puede ser cualquier otra víctima.